¡Qué gusto verte y escucharte! Adrián, un gran abrazo desde Rafaela. ¿Cómo están las cosas en Barcelona? Hola Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El placer es mío poder saludaros otra vez en vuestro programa. Y bueno, las cosas aquí están un poco mejor. Ya habéis visto que ha vuelto la Liga, que ha vuelto el fútbol, ha vuelto esta nueva normalidad a la cual nos estamos acostumbrando y nos estamos adaptando. Y bueno, lo que decías, en cuatro horas juega el Barcelona, aquí en el Camp Nou. Si fuera un día normal, un día como conocíamos antes la vida, ahora estaríamos ya preparándonos para ir al estadio. Pero no es el caso, porque los periodistas todavía no podemos entrar, solo de forma muy puntual. solo en nuestro caso, en nuestra radio, es el compañero que narra el partido, que locuta el partido. Y yo lo tengo que seguir desde la radio. Por lo tanto, contentos, porque por lo menos ha vuelto el fútbol, pero todavía no podemos disfrutarlo en su máximo esplendor, digamos. Bueno, antes de hacerte algunas otras preguntas, también mis compañeros, algo más frívolo, me dicen, yo no veo la serie todavía de Netflix, no vi la del Barça, que apareces en unas cuantas ocasiones. Yo no sé si circunstancialmente... Y después de Messi, y el verde es el que más aparece casi. ¿Ah, sí? Y más o menos... Me lo ha dicho mucha gente, a ver si me dan el Oscar o algún premio. Porque es verdad que tengo bastante presencia en la serie. No dimos suerte, porque la serie acabó con ese fatídico capítulo de la eliminación del Barça en las semifinales de la Champions en Liverpool. Pero bueno, fue un placer participar y ayudar en este caso a Oriol Carol, que fue el director de esa primera temporada de Match Day, de la serie Inside del Barça. Fue un placer estar allí y participar en varios capítulos. Bueno, entonces este vínculo tiene otro precio, amigos. No será tan posible llamarlo con frecuencia. ¿Existen allí...? No, voy a añadir un cero más a la factura, que les pasó, Néstor, y lo arreglamos sin problema. Sí, sobre todo porque aquí nosotros estamos también económicamente en relación al euro y al dólar, así que no va a haber ningún problema. Claro, claro. En España están, por lo menos en el fútbol, aquí es algo que ya lo hemos heredado de generaciones anteriores. El tema de las cábalas, ¿viste? Porque dicen, este estaba el día que perdimos, que no venga más. Uy, llegó este, acá le dicen que es mufa, cuando aparecen determinados personajes en un momento negativo, se los vincula, y no sé si en el fútbol en España, por ejemplo, esto de las cábalas tiene alguna referencia, es una tontería, como yo creo que debería ser, ¿no? ¿Te refieres a que alguien puede ser gaffe en un momento determinado? Aquí le llamamos gaffe. Claro, exacto. Bueno, hombre, yo supongo que todo el mundo tiene su percepción, un poco de las cosas, los jugadores en este caso son muy supersticiosos, no solo aquí, yo creo en todo el mundo, los entrenadores también, y yo creo que sí, que tienen en cuenta este tipo de cosas. Hombre, no creo que, por ejemplo, el entrenador del Barcelona tenga en cuenta si le ha ido mal con un jugador en algún partido, y considere que haya sido gaffe para no ponerle más y para no utilizarle en partidos importantes, pero sinceramente yo creo que sí, que el hecho de ser gaffe o de entrar a veces de determinada forma en este tipo de supersticiones puede condicionar, ¿no?, la opinión de las personas en general y de los futbolistas y entrenadores en particular. Sí, 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 puede generar mucho daño, incluso no solo a jugadores, sino a personas externas, ¿no?, de esos núcleos. Bueno, ha vuelto el fútbol con esto que llamamos nueva normalidad, ojalá que salgamos rápido porque ver un partido sin el público es como ver a Barcelona sin Messi, mirá, porque verlo a Messi jugar sin público también es como algo extraño, no sé cómo, ¿qué le sucede a ustedes? Sí, es extraño, es diferente y no es evidentemente lo que nadie quiere porque todo el mundo querría que el fútbol lo hubiera vuelto pues como lo conocíamos y como lo entendíamos antes, ¿no?, que al final es el fútbol en su pura esencia con el público y se nota, ¿no?, se nota en el nivel futbolístico de los equipos, se nota en el estado de ánimo de los jugadores y yo creo, Néstor, que esto nos ayuda también a todos, no solo a los futbolistas, pero a toda la sociedad a entender lo importante que es el hincha en un partido de fútbol, ¿no? El público es algo fundamental, es algo que le da ambiente a un espectáculo como es el fútbol que necesita de esta pasión y sin el público el fútbol es un simple juego sin esta gracia, ¿no?, que le da la ambientación en un estadio y eso, como te decía, también se nota en el nivel futbolístico de los equipos, seguramente estamos viendo menos goles, menos jugadas interesantes y menos pasión, ¿no?, en definitiva, que es lo que le trae la gente a este espectáculo y todavía yo tengo la sensación de que tardaremos bastante, espero que no mucho, pero yo creo que todavía algunos meses en ver los estadios con gente, ya no te digo llenos, porque llenos tardaremos muchísimo más, pero tardaremos bastante en ver que los aficionados pueden entrar a un estadio. Sí, mientras charlamos contigo, estamos ilustrando la pantalla con tu imagen y también con algunas escenas del último partido del Barça, vos sabés que a partir de esto que decís, que hemos recuperado esta observación de darle, colocarlo donde debe al aficionado, al aficionado sano, al hincha, ese consuetudinario, al tipo que banca el merchandising, compra la platea, compra todo lo que el club le ofrece, no al otro, porque nosotros aquí tenemos una carga viral de los otros hinchas, de los violentos, de los que se sirven del negocio del fútbol de manera aviesa, y eso no lo queremos y ojalá que la pandemia también se lo lleve, se lo lleve en el sentido de que lo saque del fútbol, pero se está recuperando la importancia del hincha, porque me da la impresión, no sé cómo lo analizás, que en los últimos tiempos el tema del marketing ha hecho que la tele, para muchos, sea de una importancia muy superior al de los espectadores, en la consideración, ¿no? Sin ninguna duda, de hecho, claramente, la liga española de fútbol se está jugando ahora por un tema estrictamente económico, es decir, si no hubiera estos enormes ingresos que perciben los clubs por parte de la televisión y que necesitan para sobrevivir, yo, sinceramente, creo que la liga no hubiera ya arrancado, hubiera pasado como en muchas ligas europeas, que se ha dado por cancelada la temporada y se hubiera acabado aquí, pero los clubs necesitan este dinero y, por lo tanto, a la desesperada se ha tenido que volver a organizar la liga porque, para que por lo menos los clubs ingresen de la televisión estas cantidades de dinero que al final es lo que les ayuda a subsistir, ¿no? En el caso del Fútbol Club Barcelona es clarísimo, el Barça está en una situación económica muy, muy delicada, te diría que incluso dramática y si se hubiera cancelado esta temporada y el club no hubiera podido ingresar lo que queda de los derechos de televisión, la situación sería muy, muy, muy preocupante. por lo tanto, sí, yo creo que la televisión tiene una influencia brutal en todo esto y también la tiene el público porque al final a través del ticketing y del pago de las entradas ya no solo de los socios que pagan rigurosamente su carnet del club, sino también de los turistas o aficionados que vienen de otras partes del mundo, pues esto ayuda a que los clubs también tengan ingresos importantes, pero ahora es lo que decíamos, nos estamos dando cuenta que la importancia del hincha del hincha bueno, del que queremos en el campo como decías tú, va más allá de lo económico porque también tiene un punto emocional que el equipo necesita. Adria, Diego Marín te saluda, nosotros en Argentina nos debatimos sobre el tema del regreso del fútbol, de los entrenamientos, de cómo hacer, de qué protocolos presentar y armar para el regreso de los entrenamientos en el fútbol, contanos un poquito cómo se dio allá y cómo es hoy por hoy España, sobre todo las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, fuera de las canchas, cómo se ha dado esto de los entrenamientos, de los partidos y el resto de las actividades en España porque tampoco se han conocido una gran cantidad de casos una vez que comenzó el fútbol. No, mira, esto ha sido un trabajo de la liga de Javier Tebas que estaba pues con esta obsesión de que el fútbol como fuera pudiera volver, entonces él puso a disposición de los clubes todas las medidas de seguridad, todas las medidas sanitarias posibles para que esto se pudiera llevar a cabo en una primera fase para que los equipos pudieran volver a entrenar, se han hecho test del COVID-19 a los futbolistas y a todas aquellas personas que rodean al equipo de fútbol cada dos días, se les han hecho diferentes tipos de test, el serológico con los exámenes analíticos de sangre, el PCR, vamos, ha habido un control absoluto para evitar cualquier tipo de riesgo y después se ha hecho mucho extremar las medidas de seguridad entre los propios futbolistas, empezaron con entrenamientos individuales, después entrenamientos con grupos reducidos, los jugadores ni siquiera pasaban por el vestuario de la ciudad deportiva cuando iban a entrenar, en fin, ha habido muchas medidas hasta que se ha llegado al punto de ya poder entrenar con grupos y de trasladar estas medidas a los partidos de fútbol, ahora cuando los jugadores van al estadio pues también las medidas de seguridad son absolutamente estrictas, es verdad que hay cosas que no tienen mucho sentido porque los futbolistas en los banquillos están cada uno a dos metros del otro pero después sin embargo en las celebraciones todos se abrazan o se intercambian las camisetas con el equipo rival y eso es un poco bueno, no tiene demasiado sentido, pero sí es verdad que las medidas en este sentido se han extremado mucho para que no hubiera casos y de momento todo ha salido bien ¿y fuera de la cancha fuera de los estadios ¿cómo lo lleva la sociedad al tema? ¿cómo está hoy? Bueno, todo el mundo tiene las ganas locas de volver al estadio de hecho los clubes están en el caso del Barça por ejemplo están trabajando ya en un protocolo que tienen hecho y que lo han pasado a algunos medios de comunicación para que pueda empezar a entrar público ya al estadio con unas medidas de seguridad absolutamente estrictas entrando las personas por turnos separados en la grada cada uno con su mascarilla no pudiéndose mover durante todo el partido bueno, los clubes tienen mucho interés en que puedan volver los aficionados y los hinchas también tienen muchas ganas de volver pero es muy complicado a la hora de articular la logística para que la gente pueda volver porque al final tú podrías meter en el caso del Camp Nou 30.000 personas en el estadio separadas y con todas las medidas de seguridad pero y eso a la hora de entrar se puede estructurar seguramente bien pero a la hora de salir cuando esta gente tenga que coger el coche o tenga que entrar en el metro o coger el autobús para volver a casa se van a acumular mil personas en la boca del metro para volver a casa eso es muy peligroso y es muy difícil por lo tanto la gente yo creo que en el fondo se muere de ganas de volver al estadio pero también hay mucha prudencia si no se puede volver con el 100% de garantías quizás mejor esperar y ver el fútbol por la tele que tampoco tampoco se ve mal aunque evidentemente no es vivirlo en directo te pregunto finalmente cómo están los medios de comunicación en esta situación los que están relacionados al fútbol es decir Cadena Ser transmite los partidos la tele que se encarga la televisión con sus derechos cómo está la recepción cómo notan ustedes la gente sigue estando igualmente interesada está ávida de fútbol o está un poco aplacada todo esto nos ha enfriado en algún aspecto digamos esa conexión entre el equipo entre el club entre los colores la competencia y esa necesidad que estaba tan tan bien afiatada cuando las cosas eran diferentes yo creo que incluso con toda esta situación se ha mejorado la conexión de la gente con los medios de comunicación porque al final la gente que le gusta el fútbol y le gusta el deporte necesita estar conectada con su equipo y eso se lo da el medio de comunicación que habla en este caso del equipo del cual son hinchas entonces sí que hemos notado que hemos tenido más presencia de gente en este tiempo porque además bueno la gente estaba ansiosa por que volviera volviera al fútbol volvieran las polémicas ya sabéis que este fin de semana ha habido también polémicas aquí con el con el arbitraje que recibió el Real Madrid y todo eso a la gente le engancha lo que sí te quería comentar aprovechando que me preguntas por el tema de los medios de comunicación es que Néstor yo he notado que con esta situación la liga la liga de fútbol profesional aquí en España y sus responsables digamos que han aprovechado bastante la oportunidad que han tenido para coartar un poco las libertades que teníamos los medios de comunicación cada vez menos en el caso de las radios porque por ejemplo en mi caso yo soy la persona que retransmite los partidos del Barça en la cadena SER pero digamos que soy el segundo micrófono el que está cerca del césped cerca de los jugadores para aportar los detalles y la visión desde la parte más cercana al banquillo la liga ya nos sacó de esa parte del estadio ya no podemos estar cerca de los jugadores nos puso en la parte de arriba tampoco les interesa mucho que los medios de comunicación le podamos preguntar a los jugadores cualquier cosa que ha pasado durante la semana la liga digamos que protege su producto y quiere que solo se hable del partido entonces por ejemplo lo que nosotros aquí llamamos zonas mixtas que son las entrevistas después del partido ahora no se están haciendo y para la liga eso es un alivio digamos que es mejor y me da sinceramente cierto miedo a que todas estas libertades que ya eran pocas que teníamos antes puedan no volver cuando todo esto pase entonces yo creo que entre todos tenemos que sumar fuerzas para que con esta situación no nos quiten más libertades a la hora de informar y de ofrecer la información a las personas de las que ya nos habían quitado anteriormente muy interesante visión para ir teniéndola en cuenta porque esto es de impacto después se contagia se propaga en todas partes te mandamos un saludo gracias por tu generosidad sabemos que te vas a ocupar de bueno analizar el partido del Barça que viene más tarde allá en España pero desde la radio no se puede ir al Camp Nou lo cual no es lo mismo a mí me ha tocado antes de este corte comentar algún partido sin público y a otros desde la radio realmente hay que hacerse de mucha motivación hay que querer mucho este oficio para comentar eso que parece una película parece un acontecimiento tan alejado a nuestra sensibilidad así que gracias amigo y a la recíproca un abrazo les mando un fuerte abrazo desde Barcelona a todos hasta luego gracias Adrián Adrián Luis de Cadena Ser